...de Andalucía, ya se está rodando en Coim para empezar a emitirla en enero. Son 13 capítulos de una historia de amor, tensión y alguna que otra maldad. De nuevo, la ciudad del cine de Coim y sus alrededores es elegida para rodar ficción. El equipo tiene seis semanas para grabar 13 capítulos de 50 minutos cada uno. La historia cuenta la vuelta de dos mujeres a su pueblo, donde hay demasiados secretos. Una historia muy entretenida y con mucho misterio. Y un personaje malo malísimo, que no puede faltar y que dará mucho juego. Aquí no hay malos ni buenos, las cosas, como en la vida, las cosas están solapadas unas con otras. Artistas y equipo técnico valoran que la ficción vuelva a Canal Sur. Yo espero que esta serie sí abra las puertas a que la ficción en Canal Sur siga adelante. Nos vemos para todos los que estamos fuera, en Madrid, que tenemos muchas ganas de venir a esta tierra. La serie se verá en Canal Sur en enero y en otras televisiones públicas. ¡Acción!